Dile a esa mujer que amas, ya te caché, sé que me mientes Disco nuevo, más poderoso, exclusivo, escúchalo De esas, no, 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 no Escúchalo corrió, dice Así Disco nuevo, el más poderoso Viene desde el gabacho, escúchalo Viene la letra Sé que me mientes mi amor Pero aquí está tu pendejo de siempre Ya no tengo lágrimas para llorar Esta pena que traigo en el alma Nadie la puede calmar Escúchalo corrió, dice Con gusto y tristeza en el corazón Están siendo partícipes De día y noche De un estreno mundial Para los ojos Sé que me mientes Y sé que me engañas Pero sigo aquí confiando en ti Aquí está tu pendejo mi amor Sé que me mientes Y sé que me engañas Llegaron justicieros de San Panchito El famoso gallero y el canasta Día afronta, cristiano Sáper de ti Pancha, pica, la bardo ¿O la la barda que es? Que regalas junto a ti El más poderoso Abo tu sonrisa y tu mirada Es puña Pero mente tanto Que me destrozaste el alma Viene el sabor Así De esas No Es el más poderoso Es el que hace guache Agachada y el Mesías Vete, 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 chapulín Papi, tu, fome y Wilson, el veneno Chiquito, vete Traidor y chuy, el salvador y pepa se te escucha Kuk kumbia Yo digo chica sabor lisa Machito tiene nunca tímido Él cap lots Choricito, pibis y dos Venga Cambaro y Tatioza Puerto Popak Ibero Périca Y la reina Yocelye Chula Oh la barda Ya no tengo lágrimas para llorar Esta pena que traigo en el alma Nadie la puede calmar Sonidero Latino Si todo el mundo está en el corazón Ya llegó Sonidero TV Desde la CDX Famoso Seguirte para su amor Grábale famoso Sé que me mientes Y sé que me engañan Adicción sonidera Y confiar con ti Es el chucho y los activos K73 Que me mientes Y sé que me engañan Y el marco de Dios Se está junto a ti Y son tan tristes Al no saber de ti Mi alma te implora Que regalas junto a mi Amo tu sonrisa Sabroso Pero Pero Ya llegaron Que me destrozó Llego el lisito Caralito su Echale sabor La purísima ratón Por rosas teca y es la huaca Desas No No Así Grábale tu ser Grábale tu ser Échale sabor Escúchalo Sé que me mientes Y sé que me mientes Y sé que me engañas Pero sigo aquí confiando en ti Échale sabor Sé que me mientes Llegaron chicas destructoras Y sé que me engañas Pero mi cuerpo te pido Quiero mi ojo Eso se está junto a ti Échale sabor Y son tan tristes Al no saber de ti Con el alma temblora Llego nena los águeles Somos los Llegamos De haces Raza loca Representamos Vamos Los 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 Así Cumbia Cumbia Llego la familia Dorado Zambrano Hasta Medina Nueva York Mi comadre Pati Zambrano Internacional famoso Alejandrito Dorado Zambrano Estas Vergos Mala Doble A Zambrano Puro Famoso La Verda Con Fon 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 Sabroso Cumbia Traducion Es Rincón Famoso Haciendo la fusión Perfecta No tengo lágrimas Para llorar Esta pena Que traigo en el alma Nadie la puede Cumbia Escúchalo Si Pongo Ya llegó mi negrito De la salsa Hay bien rico para ti Mi negrito De la salsa El lucero de los sonidos La familia Burgos Sol Que son Cumbia 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 Juka Co La verdad Y sé que me engañas Para el gato Sigo aquí confiando Hasta te voy a ir Báilele gato La vamos a parler Cumbia Esa noche para mí hermosa, allí en la cira Pero me indes tanto, alancito, para pochero maldés, el chino y al chimpancito Aquí en esta es la noche con famosos El chino de la millón de la cumbia El chino de la millón de la cumbia El chino de la cumbia Bisco TV Lady Sonidera TV El chino de la cumbia Los adiós de Santa Bárbara y Moloya Javi TV La república sonidera Cumbia Cumbia Sé que me miente Y sé que me engañas Pero sigo aquí conmigo Soy una de las gemelas famoseras Cumbia El corazón de Millar y Yasmín Sé que me miente El chino de la cumbia Y sé que me engañas El chino de la cumbia Que todos están junto a ti Nazarito Rejos La sección Cuesta al no saber de mí Mi alma te explora Cumbia 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 ¿Cómo se llama? Amo tu sonrisa y tu mirada Cumbia Llegó la hermosa Dichel Pérez Cumbia Las cantistas forrever Y las cantistas forrever El chino de la peluco Chucha Cumbia El talacha soy Y la vara de corazón Famoso disco Bueno